Vamos a dar inicio, ya el miércoles vamos a hacer una conferencia de prensa para lanzar lo que es oficialmente las escuelitas de iniciación deportiva. En una primera instancia, una cuestión de logística y también de presupuesto, no va a ser en todos los departamentos, va a ser solamente en ocho departamentos. En las zonas alejadas, que es Valle Fértil, Cachal, Calingasta e Iglesia, y en la parte central de Río Avia, Santa Lucía, Capital y Sarmiento. Son 24 centros deportivos, 10 disciplinas, fútbol, handball, trail running, básquet, hockey, pista, y también básquet, entre otras, que se van a estar dando todas las semanas, obviamente con los chicos asegurados, las escuelitas de iniciación son de 6 a 12 años, boxeo también, es una actividad muy requerida, las edades son entre 6 y 12 años, por supuesto todos los chicos van a estar asegurados, y a partir de la semana que viene ya vamos a estar lanzando para los lugares, para que se puedan ir a inscribir con los efectivos profesores. ¿Cuándo comienzan las clases? Y a partir de la semana que viene, una vez que demos inicio de la conferencia de prensa, ya va a quedar, algunas que ya están funcionando, algunas escuelitas ya están funcionando, pero oficialmente vamos a darle inicio la semana que viene, pero ya están funcionando algunas de estas escuelitas que vamos a lanzar. Más adelante vamos a incorporar, por supuesto, a todos los otros municipios, y van a haber dos actividades que son transversales a todas las escuelitas, como lo son ajedrez y yogo. ¿Qué quiere decir? Que esas escuelitas puntualmente van a estar por todo el departamento, y por todas las disciplinas, para que el chico, que además que hace fútbol, tenga una clase de yoga, para que entienda lo que es la respiración, para que entienda lo que es el control del equilibrio emocional, y también tenga clases de ajedrez para que pueda planificar, porque es ejercitar su mente, para que pueda planificar, para que pueda anticiparse, que tiene que ver con el deporte y tiene que ver con la vida. Además de agregar a esto, que por supuesto, estas escuelitas van a estar apoyadas por el equipo interdisciplinario, por el programa Construyendo Valores, que es un grupo de profesionales que van a estar capacitándolo constantemente, no solamente en la parte deportiva, sino en kinesiológica, psicológica, nutricional, cardiológica, etc. ¿A cuántos chicos van a llegar a este equipo? Bueno, tenemos pensado en un principio, en lo que resta el año, a 2.000 chicos, bien, por supuesto dependiendo de la demanda, y ya el año que viene incorporando los demás municipios, y pudiendo incorporar más profes, bueno, ya estar cerca de los 10.000 chicos. ¿Esto también va a hacer que se puedan diversificar también el universo de chicos, y que sean chicos de todas partes, de todas las clases sociales? Justamente, de todas las clases sociales, porque estas escuelitas son totalmente gratuitas, con seguro, se le provee elementos deportivos, y llegar al chico que no puede pagar una cuota en un club o en una federación. Pero también además, ya que tiene que ver con el deporte federado, estar dentro de nuestra subsecretaría, la idea es hacer con las federaciones que puedan ir a captar a esas escuelitas de iniciación, y poder becar a los chicos en los clubes o en federaciones, y posiblemente fue en un alto rendimiento, pero en un desarrollo.